¿Qué es el Jardín Caminos de la Vida? Leo Banegas, trabajo como docente en el Jardín Caminos de la Vida. Primeramente quiero darle gracias a Dios por poner en nuestro camino personas y las demás personas que hicieron parte de esta donación, la cual fue un alivio para nuestros hogares en estos momentos de necesidad. Y reitero nuevamente mis agradecimientos y pido que Dios bendiga a cada uno de sus hogares Gracias a todos y muchas bendiciones. Buenas tardes, mi nombre es Gloria y Jara Correar. Me desempeño en el área de nutrición en el Jardín Caminos de la Vida. Este mensaje es para agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta donación que ha sido de mucha ayuda en estos tiempos. Este antemano solo tengo para agradecer. Muchas gracias y muchas bendiciones que Dios les pague. Gracias. 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 Gracias.